El mundo está muriendo y la vida se nos va Si no actuamos ahora, el futuro nunca llegará Elaborando material informativo sobre el COVID-19 Juntos y con disciplina aprendemos a convivir con el COVID-19 y lo derrotamos El coronavirus no nos vencerá, porque cuanto más unidos estemos, somos más fuertes Nos quedamos en casa para que juntos, con paciencia, amor y disciplina podamos vencer al coronavirus Ahora estamos juntos compartiendo una verdad Buscando soluciones para un mundo nuevo fabricar El sol saldrá, Dios nos guiará, los asalistas queremos usar Los compromisos y fraternidad Tomados de la mano y alumbrados por la fe Sigamos los caminos que nos lleven hacia él Cantemos todos juntos y volvemos a amistar Tras ahí hemos dado un ejemplo Debemos amar y no abandonar nuestro ideal Y escuchar lo que mi canción queda Para ti nunca Tras ahí hemos dado un ejemplo Si hablamos de los beneficios de un trabajo por proyecto Nos vamos a dar cuenta que el hecho de que nuestros niños sean los protagonistas El proceso de aprendizaje Desde la planificación, durante las actividades y el desenlace que se da durante este tiempo de proyecto Hace que el niño se sienta sumamente contento, feliz Y en todo momento retado a lo que él puede lograr El trabajo de equipo, la toma de decisiones, la búsqueda de información, entre otros Motiva a los alumnos a aprender También desarrolla su autonomía Es decir, los alumnos son protagonistas del proceso Que el estudiante construye sus propios aprendizajes Y sobre todo partimos de una realidad Para apoyar a solucionar un problema como el actual En toda paz, Dios nos guiará Los nazayistas debemos luchar Con compromiso Y fraternidad En toda paz, Dios nos guiará Los nazayistas debemos luchar Con compromiso Y fraternidad En toda paz, Dios nos guiará Los nazayistas debemos luchar Con compromiso Y fraternidad En toda paz, Dios nos guiará Con su propio decálogo De las formas básicas del cuidado De la familia frente al COVID Así como el hecho de ver Qué cuidado necesita nuestro cuerpo En cuanto a las enfermedades básicas Del sistema respiratorio Del sistema digestivo La creación de sus propios textos descriptivos Donde cada uno de ellos Describía a una persona de un continente diferente Han sido elaborar maquetas o dibujos De las teorías del poblamiento Del continente americano Y su respectiva interpretación Comparando con maquetas Dibujos Sobre la llegada del COVID al Perú También el recorrido en kilómetros Que hizo el COVID-19 Para llegar al Perú Hemos también elaborado videos Donde explican cómo el COVID-19 Afecta a nuestro aparato respiratorio Como carteles que nos ayudan a prevenir Y sobre todo a motivar Para cuidarnos de este virus ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!